Informe sobre la división de la matanza tercera parte Seguimos buscando la opinión de los vecinos sobre el proyecto Después de recorrer Ramos Mejía y La Ferrere Estuvimos en San Justo, cabecera del distrito ¿Estarán a favor o en contra? Las respuestas en la siguiente nota del cactus Estoy a favor Estoy total y absolutamente en contra Estoy de acuerdo que se divida Yo no veo ningún motivo por qué tiene que repartirlo Si toda la vida lo conozco siempre así Yo creo que toda división es para mal No sé cuál es el propósito de la división Seguramente hay cuestiones políticas, pero para mí es inabarcable La matanza es inabarcable Me parece que una división se va a poder atender de más cerca los problemas de la gente Siempre fuimos un municipio unido, les guste a quien les guste Y con este tema de los votos, cada uno dentro del cuarto oscuro sabe lo que hace Entonces el temita de la división a mí no me gusta nada Si es por mí voto por él no Al dividirla quizás se pueda manejar mejor las distintas áreas Acá está bárbaro, pero que se acerquen para el lado de la Ferrere, Casanova Está completamente descuidado Este cambia porque se le antoja, porque es un loco Nada más, le gusta todo al revés lo que hizo Cristina y así estamos Gracias por ver el video